Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y ¿Por qué no? Innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en infinita. Una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Estamos de regreso aquí en lo que faltaba, pero antes de continuar, Pau, tú tienes algo que decirme. Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y yo te cuento que Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes pensados, para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre, y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Así comenzamos esta edición de DF en infinita, dándole la bienvenida nuevamente a Carolina León, periodista del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Todo bien por acá, esperando el dieciocho, me imagino que como muchos. Pero en la cuenta regresiva. Cuenta regresiva, totalmente. No puede llegar lo suficientemente rápido el dieciocho. De hecho, ayer, déjame decirte que ya estuvimos comiendo empanadas en esta radio. Ay, qué envidia. Derechamente nos lanzamos. Ya vimos por inaugurar la temporada. En DF, prontamente. Oye, hemos hablado harto de temas laborales contigo, y hablamos harto de la Icarin en su minuto, pero ahora vamos a hablar de otra ley, la ley de inclusión, que lleva hace harto tiempo. La del 1%. La del 1%. De hecho, lleva bastante rato, particularmente desde el año 2017, que fue cuando se publicó en el diario oficial. Esa ley exige a las empresas y entidades públicas de más de 100 trabajadores que tengan al menos el 1% de su planilla contratada de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Bueno, esa ley ya lleva harto rato en implementación, y pese a las buenas intenciones detrás de su iniciativa, no ha logrado los objetivos que se esperaban. Se han hecho varios perfeccionamientos, o sea, anteriormente se incluyó esta figura del gestor de inclusión, estas personas que van a ayudar a la empresa a incorporar a las personas con discapacidad, y ahora recientemente, particularmente el 24 de agosto, se publicó una reciente modificación a la ley que incluye varios cambios bien significativos, entre ellos el aumento al 2% de la cuota de contratación, ya no es el 1. Sin embargo, ese 2% va con letra chica. A ver. Porque claro, los cambios entraron... Primero, perdón Carolina, entiendo que es 1%, pero no para cualquier empresa, sino aquellas que tienen 100 o más. 100 o más trabajadores, tal cual. Ahora ese 1% suda a 2, pero tal como les comentaba... La misma restricción, la misma restricción, sí. La misma restricción, o sea, mismas condiciones. Ya. Pero además condicionado a que se cumple efectivamente ese 1%. Y para chequear eso, tiene que haber un informe triministerial que se va a elaborar entre el Ministerio del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda. Ya. Y el mes de enero siguiente ese informe, crecería la cuota a 2%. Ya. Ahora no se pregunta, ¿cuándo podría pasar esto? ¿Pronto? Quizás en un buen año. ¿Mientras viva? Mientras viva. Bueno, todo apunta a que tenemos una tarea bien difícil. Estuve revisando ahora en la tarde algunas cifras para saber el panorama en el que estamos. Y la situación es bien desalentadora a decir verdad. Un estudio de la Fundación con trabajo, una entidad que se encarga a promover la efectiva incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral, arrojó que en el 2023, el 23% de las empresas sujeta a la obligación, ha contratado personas con discapacidad, ha cumplido con esa cuota del 1%. O sea, solamente el 23%. O sea, estamos hablando de, a ver, estamos atrasadísimos ya con el 1%, imagínate con el 2%. Totalmente. O sea, piensa que ese 23% equivale a 3.600 empresas aprox. Ya. Siendo que el universo de empresas que deberían aplicar la cuota son más de 15.000. Más de 15.000 en total. En total. De acuerdo a la fundación, a los datos de esta fundación. Y me puse a buscar también datos estatales. Y ahí la cifra también es dramática, porque acá un informe del gobierno, particularmente del Ministerio del Trabajo, también de marzo del 2023, mostró que un 14,6% de las grandes empresas ha cumplido con la cuota y el 16,5% de las medianas. O sea, nos queda tarea pendiente, pero por montones. Chuta. Ya, entonces estamos incluso atrasados con el 1% y esto eventualmente subiría el tema al 2%. Cuando se sube, si es que eventualmente ya vemos aplicado esto en un tiempo, que se establezca el umbral del 2%, ¿eso significa que tienen que las que estaban en cero llegar al 2% o hay un proceso de adaptación en el cual tienen que ir cumpliendo con las metas que no han cumplido todavía? No, es que se supone que las empresas que están en 0% están con alguna de las medidas subsidiarias. O sea, ya tercerizar servicios, o sea, tener una empresa contratista que tenga personas con discapacidad contratadas, o donaciones. Pero que cambie esta cifra a 2% también cambia el panorama porque no es pasar de cero a dos, sino que tienen que justificar, dar razones, como que ya debería haber un trecho cumplido en cierta forma solo esta norma. Si esta exigencia ya se supone que ya debería estar bueno. De hecho, profundizando un poquito más, aparte del alza del 2%, que es como el cambio más emblemático, pero insisto, hay que esperar todavía en qué momento vamos a estar listos para implementar esta modificación. La ley incluye una serie de otros ajustes a algunas exigencias que plantea, porque como te comentaba, el fin de esta ley es que las empresas contraten personas con discapacidad, pero será el caso de que a veces las empresas no pueden contratar. Entonces, para esas situaciones, la empresa, la ley te da dos alternativas. Porque no tienen las adaptaciones hechas para que esa persona con o con esa discapacidad pueda desenvolverse de manera. Más o menos, se supone que tienen que justificar tener razones fundadas para no tener, no poder cumplir con la exigencia. Eso sea que no tienen postulantes, no contar con los cupos disponibles, o que las tareas que desarrolla la empresa sean relativa a una naturaleza y funciones que no sean compatibles con ese tipo personal. No es como que yo diga, no, no, no puedo, no, claro, no. Entonces, en esa materia, la ley, como ya se dieron cuenta hace bastante rato diversos actores de que hay patitas cojas, busca hacerse un poco cargo de eso y forzar a la empresa que se hagan cargo. Entonces, por ejemplo, una de las exigencias es que ya, primero se le exigen protocolos en los que las empresas van a tener que incluir medidas efectivas para la incorporación de este tipo de personas. Y de hecho, también van a tener que hacer ajustes en materia de mecanismos, procedimientos y prácticas de reclutamiento. O sea, las empresas van a tener que demostrar que están haciendo los esfuerzos para reclutar a este nuevo universo de trabajadores, que no se queden en la intención en cierta forma. Otro cambio, por ejemplo, es que una de las medidas subsidiales que permite la ley es que ya, yo como empresa no pude cumplir, di mis razones fundadas, tengo dos alternativas, tercerizas, como les mencionaba, o hacer donaciones. Para que las entidades que reciben estas donaciones no se genere concentración, la ley incorporó cambios. Entonces, por ejemplo, las empresas no van a poder donar más de 50% de sus donaciones a una sola organización. Tienen que ser dos o más, al menos. Sí o sí, para que justamente no sea esta concentración de que solamente una entidad está como recibiendo todas las lucas, siendo que son muchas las entidades que están por esta causa. Lo lógico sería pensar, claro, para que no todos vayan a Teletón, ¿no? O sea, y haya otras fundaciones que puedan recibir este tipo de recursos. Sí, hay muchas empresas que se dedican particularmente, fundaciones sin fines de lucro, que se dedican a capacitar, ayudar a buscar trabajadores. La idea es un poco diversificar un poco las, visibilizar a las entidades que se están preocupando de fomentar esta materia, básicamente. Ahora, perdón la ignorancia de la pregunta, Carolina, pero el hecho de que existan estas medidas para subsidiar eventualmente en que no tengas la cumplimiento, ¿no permitiría que todas las empresas eventualmente opten por ese camino en vez de cumplir con el 1 o el 2%? No, porque, bueno, una vez que se suba la cuota al 2%, lo que dice la ley es que las empresas no van a poder cumplir la ley por la medida subsidiaria hasta el 1%. O sea, tienen que tener al menos un 1% de personas contratadas y un 1% restante. Es el delta hasta el 2% que podrían subsidiar, digamos. De hecho, por eso justamente se realizó una modificación, porque antes estas medidas subsidiaria se llamaban medidas alternativas de cumplimiento. Entonces, claro, si eso es la precisión del lenguaje para que se entienda que básicamente el fin principal de la norma es que las empresas contraten a este tipo de gente. Son dos alternativas igual de válidas. O contratas a alguien con discapacidad o cumples con la alternativa, entonces yo opto por la alternativa y el espíritu de la ley queda superado. Exactamente. Tal cual. Entonces, lo primero es que la gente contrate, si básicamente aquí lo que se busca es fomentar eso. Obvio. Ahora, el problema, y esto lo sé porque he conversado con diversos actores y empresas al respecto, es que es bien dificultoso encontrar trabajadores con discapacidad para incorporar a la empresa, porque generalmente tienen una rotación laboral también muy alta. No siempre cuentan con las habilidades que el mercado laboral está buscando y por eso también es tan crucial el rol que hacen fundaciones como TACAL, Fundación Descúbreme, Fundación Contrabajo, porque justamente lo que hacen es fomentar este match entre lo que están buscando las empresas y lo que estas personas pueden aportar también, si pueden ser un gran aporte en muchas áreas. Absolutamente, ¿no? O sea, estamos hablando no solo de inclusión por una forma de caridad, ¿no? Sino que también ayuda a, entre otras cosas, a empezar a combatir contra el alicadivo mercado laboral que tenemos, ¿no? O sea, encontrando personas que tienen alguna capacidad que eventualmente pueden terminar aportando a distintas empresas y organizaciones. Exactamente. De hecho, otra de las modificaciones que se hizo en la ley, también relacionada a las medidas subsidiarias, es que una de las alternativas que tiene la empresa, en caso de que no pillen personas, es ya, como les mencionaba, subcontratar servicios, ¿cierto? Pero ahora se exige de forma textual en la norma que las personas tercerizadas efectivamente presten servicio a la empresa principal. Porque se da esta trampa de ya, tengo una empresa contratista, pero jamás, nunca veo a la persona con discapacidad que supuestamente me está ayudando a cumplir la cuota. Claro, está súper incluida. Claro, está, no. De hecho, esto ya se había rayado un poco en la cancha porque la dirección del trabajo ya había dado algunos pronunciamientos al respecto para clarificar esto, como que se justificara que la persona estuviera. Ahora ya quedó definitivamente zanjado por ley. O sea, la persona contratista tiene que prestar servicios sí o sí de forma directa a la empresa principal. Ahora, Carolina, estamos hablando de varias adaptaciones que han significado en poco tiempo al mercado laboral, ¿no? O sea, solo los últimos meses, por mencionar de cabeza, 40 horas, ley y Karine, y ahora tenemos en el horizonte la idea de aumentar el grupo de inclusión. Y no olvidar que comenzamos el año con la ley de conciliación trabajo-familia, que facilita el teletrabajo a los cuidadores. No, sí, el mercado laboral está súper, súper intenso y se vienen más proyectos de ley que están sonando en el Congreso. O sea, no olvidar que está todo este tema de el incentivo a la contratación de jóvenes. Prontamente el gobierno va a presentar ahora en octubre el proyecto de negociación multinivel. A ver cuando empieza el proyecto para ayudar a la contratación de no tan jóvenes. Es que eso estaba pensando, ¿no? Frente a lo complicado que está haciendo encontrar trabajos sobre los 50. Así es. Exactamente. De hecho, ese es un tema que ha movilizado diversos actores, tanto entidades de estudio como gremios. Hace un tiempo atrás la CPC, junto con la, con otros gremios y académicos, levantaron diversas propuestas justamente para incentivar la contratación de personas de sobre 50 años. Se las hicieron llegar también a la ministra del trabajo. Y no, bueno, la, la, el panorama está un poco claro. Ya son varias alternativas sobre la mesa. Ahora, claro, falta un poco quizás incentivar efectivamente que se avancen a esa medida. Pero claro, son tantos los desafíos del mercado laboral que por dónde partir en cierta forma. Claro, y además tenemos que enfatizar que todas estas modificaciones que ya hemos mencionado solo de la cabeza y las que se vienen, vienen en no un buen momento del mercado laboral también. O sea, no están sucediendo en un momento en donde estemos cerca del pleno empleo y que, bueno, es un momento para adaptarse y para crecer en distintas direcciones distintas. Estamos en un momento todavía muy complicado. Muy complicado. Insisto, bueno, hace unos días atrás vine a hablar de este concepto de emergencia laboral no declarada que habla David Bravo. Estamos en ese escenario todavía. No olvidar que todavía no recuperamos la tasa de participación previa a la pandemia. En algunos indicadores se retrocedió incluso hasta 12, 14 años. Entonces queda harta tarea por avanzar. Pero bueno, yo soy de esas personas que les gusta ver las cosas con una perspectiva un poco más optimista y yo creo que estas leyes, particularmente la de inclusión laboral busca hacerse cargo de un desafío porque hasta hace unos años atrás las empresas no tenían sobre la mesa la posibilidad de incluir este universo de personas. Las empresas que lo hacían eran como, oh, son demasiado valientes, están haciendo básicamente caridad. Y no, son personas que pueden aportar mucho al mercado laboral, tienen grandes aptitudes, solo que hay que darles la oportunidad. Y esta ley intenta avanzar un poco en eso, pero para que las empresas no se asusten, el 2% todavía no va a entrar en vigencia. Nos queda harto por avanzar, o sea, las cifras son bien débiles todavía, 23% según la fundación con trabajo de cumplimiento del 1%, y según las cifras estatales estamos bastante más atrás, entre el 14 y el 16, así que a prepararse con calma y tiempo, el punto es hacerlo. Eso es lo importante. Sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa y mantengamos algo el optimismo, sobre todo una jornada en la que me tinca que lo vamos a necesitar. Carolina León, periodista del diario Financiero, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien, hasta la próxima. Faltan 16 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero, y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Gracias.